Hola, bienvenidos nuevamente con sabor en mi cocina. Hoy vamos a preparar unas albóndigas y para esto vamos a necesitar 3 libras de carne molida, 2 papas, 1 cebolla, 3 zanahorias, 6 y tomates, 3 chiles jalapeños, un poquito de arroz, un poquito de sal, unas ramitas de hierbabuena, 3 calabacitas, 2 chayotes y un poquito de aceite. Comenzaremos con echar un poquito de aceite. Dejamos calentar. Comenzaremos con echar los chiles. Esto pues es opcional para si quieren que tenga un poquito de picante y si no, nada más la pura cebolla. ¡Gracias! 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 Mientras dejamos dorar un poquito la cebolla con los chiles, picaremos la mitad de los jitomates que tenemos, y ya cuando esté un poquito doradita la cebolla, echaremos el jitomate. Tapamos, y dejamos unos minutitos, vamos a dejar que se cocine el jitomate, y mientras tanto, vamos a picar nuestras verduras, ya que lavamos nuestros chayotes y los pelamos, y nuestras zanahorias, vamos a continuar para picarlos, a mi me gusta hacerlo en trocitos que no estén ni muy grandes ni muy chiquitos, partir el chayote por la mitad y luego en trozos alargados, y ya de ahí, hacer trocitos. Ya que se cojino el jitomate quedo suavecito, vamos a echar agua. Y comenzaremos a echar el chayote y la zanahoria, que es lo que tarda un poquito más para cocinarse. Miramos que se tapó, pero vamos a echar un poquito más de agua. Lo dejaremos hervir, y lo tapamos, y mientras comience a hervir, vamos a picar la calabacita y la papa. Mientras se cocinan nuestras verduras, vamos a preparar la carne para nuestras albóndigas. A mi me gusta quitarle nada más las hojitas y quitarles del palito, y esto es lo que vamos a licuar las puras hojitas, le vamos a poner el jitomate, que nos quedó, y la mitad de una cebolla. Esto es lo que vamos a licuar, para ponérselo a nuestra carne. Ya lo dejamos hervir unos 10 minutitos, entonces si le vamos a agregar la papa y la calabacita. lo vamos a mover, y lo vamos a tapar en lo que preparamos la carne para hacer las bolitas de carne. Vaciamos la carne en un bol más grande, para poder moverlo, le agregamos, el jitomate, que molimos, y le vamos a agregar arroz, y sal. Y empezaremos a mezclar. Ya empezó a hervir otra vez, y ya tenemos mezclada la carne con nuestros ingredientes, y comenzaremos a hacer bolitas, y las comenzaremos a ir colocando en la cazuela. a la cazuela. Lo mismo caliente va a hacer que no se desbaraten, se cocina luego, luego se sellan por fuera. Ya que terminamos de hacer las bolitas, trataremos de mover con cuidado, para que no se nos desbaraten, para que queden cubiertas, con el caldito, y se cocinen parejito. Ahora si las dejaremos unos 15 a 20 minutos, y estarán listas nuestras bolitas. Bueno, y así quedó nuestro platillo de las albóndigas, espero les haya gustado mi receta. No olviden suscribirse, nos vemos hasta la próxima, con sabor en mi cocina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!